Y tirando fuego andan a todo aquel que no comprendan Diparando a las cuatro bandas, no sé por qué no se quitan la venda Si es alto que bajo, si es bajo un retaco, si es guapo que feo, si es feo un murlaco Porque prosiguen o cospiden, lo que reciben es casualidad A ti te gusta, céntrite más que los demás al criticar, ¿verdad? Pero lo que dices de alguien, dice más de ti que de nadie Porque les atacas, vive tu vida y que siga el baile Hakuna Matata es el canto de los que van a su aire Déjame en paz, no pido más, que estar tranquilo sin vendidos, solo amigos y a gozar Déjame en paz, no quiero war, que mi lado malo es algo que no quiero alimentar Así que déjame en paz, no pido más, que estar tranquilo sin vendidos, solo amigos y a gozar Déjame en paz, no quiero war, que mi lado malo es algo que no quiero alimentar No voy a parar porque no dejen de hablar Lo que opinen los demás de mí me da igual No soy menos que nadie ni nadie es más No entienden y arremeten contra ti, esto es algo personal No voy a parar porque no dejen de hablar Lo que opinen los demás de mí me da igual No soy menos que nadie ni nadie es más No entienden y arremeten contra ti, esto es algo personal Yo renuncio a esa condena, no sé qué corre en sus venas Si no y todo es lo mismo, no es nada digno, te agarra tu colmena Ya vomité el veneno, ya reescribí la escena Ahora los truenos nunca alteran, mi alma serena Da igual por donde ande el recorrido, es interno bajo la carne Lo que vivo experimento, no le incumbe a nadie Opina si quieres, hazlo si puedes Habla más de lo que no entienden, de lo que deben Déjame en paz, no pido más Que estar tranquilo, sin vendido, solo amigos y a gozar Déjame en paz, no quiero war Que mi lado malo es algo que no quiero alimentar Así que déjame en paz, no pido más Que estar tranquilo, sin vendido, solo amigos y a gozar Déjame en paz, no quiero war Que mi lado malo es algo que no quiero alimentar No voy a parar, porque no dejen de hablar Lo que opinan los demás de mi me da igual No soy menos que nadie, ni nadie es más No entienden, ya remeten contra ti, esto es algo personal No voy a parar, porque no dejen de hablar Lo que opinan los demás de mi me da igual No soy menos que nadie, ni nadie es más No entienden, ya remeten contra ti, esto es algo personal No entienden, ya remeten contra ti, esto es algo que me da igual No entienden, ya remeten contra ti, esto es algo que me da igual